Una mujer no le caiga atrás, eso es lo que ella quiere para privar en buena, el bueno es el hombre Mátalo, mátalo, mátalo Y hoy High Five, el original Willy Cox Ahora, Willy lo dijo bien usted Si se te va una mujer, no le caiga atrás, que eso es lo que ella quiere para privar en buena El bueno es usted, que le caiga atrás la burra Willy Cox Y el artista, en mi bola, para el mundo José Ulloa R.L. Moreno, Amanito Lango, Irán Ulayala Y te vas a adiós y que te vaya bien Y te vas a adiós y que te vaya bien Pero vas a lamentar lo que deja atrás y tendrás que volver Pero vas a lamentar lo que deja atrás y tendrás que volver Y a mi pecho está lleno de tristeza y dolor Y a mi pecho está lleno de tristeza y dolor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor Que te vaya bien Y que tengas suerte Que te vaya bien Y que tengas suerte Ay, rebusera, callejera Ay, rebusera, callejera Todo es bello y comienza para tristeza y el final Todo es bello y comienza para tristeza y el final Pero es de donde estén los difíciles momentos me vas a recordar Pero es de donde estén los difíciles momentos me vas a recordar Y a mi pecho está lleno de tristeza y dolor Y a mi pecho está lleno de tristeza y dolor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor En esta soledad y agobiado de pena ¡Malo lo so! Que te vaya bien Y que tengas suerte Que te vaya bien Y que tengas suerte Ay, rebusera, callejera Ay, rebusera, callejera Pedelina Amanín Polanco Nuri Parra Cafe J-Lo Coneta a toda la gente, conétalo La familia Lamare de Maimón Roberto Tamari, Aracenio y Tamare Y la madrenita Raquel Pachúcalo ahí ¡Viene el corillo! Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Baja, rebusera, huele y castillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Hasta que le vea este torneo ¡Dete, cueza, lo viper! ¡A que respételo! ¡A eso completo! La J-Lo Comiendo con el artista Tres vellos comienzan para triste al final Tres vellos comienzan para triste al final Pero es que donde estén los difíciles momentos me vas a recordar Pero es que donde estén los difíciles momentos me vas a recordar Y en mi pecheta lleno de tristeza y dolor Y en mi pecheta lleno de tristeza y dolor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor En esta soledad y agobiado de pena va moriendo mi amor Que te vaya bien y que tengas suerte Que te vaya bien y que tengas suerte Ay, rebusera, callejera Ay, rebusera, callejera Transmitiendo en vivo para el mundo Desde la casita FM Con mucho cariño en especial en Vibola Para Joel Haifa y su familia También en Nueva York para mi compadre Dani Día También para la comadre Nauda en Santiago También en Maimón para la familia Tamare en especial para Roberto Tamare a Araceli Tamare y la morenita Raquel de los estudios de la Casita FM vamos a dedicar este tema con mucho cariño para Amanil en el Bron Amanil Polanco está en sintonía Cape está en sintonía Amanil Polanco las canciones que solamente el artista se las puede dedicar a toda mi gente canciones inéditas del artista no como Cojoyo que anda por ahí Eivicolo esto es un ensayo en vivo y la gente en las redes le dio para que el artista saque la cabeza con su agrupación uno de Eivy Martínez uno toca con Meneo la voz otro toca con Fafita la grande otro toca con el hijo de la de Romero Santos y otro toca con el artista y otro con Eivy Martínez aquí nomás estoy yo solo hay otro y otro de Raulín es con la gallina cuidado para arriba con Juan Parra mañana en O'Hilby mañana en O'Hilby cuando la policía vaya y en la noche estaremos en la noche estaremos en el Caco de Vaca invita a José Luis Iralda Yala mi amor esta canción viper con mucho cariño para el mundo inédita del artista pero que fuerza traigo agarra lo que le di donde más me duele cría fama y acuétate a morir Willy Cass la Y-Lo comienza con el artista la barra de la Y-Lo Villagüera mi compadre de Boston Massachusetts que estuve en amor y me engañeó que le sientan grande y ya me vio ella le entregue mi corazón pero se ha volado de mi amor yo de todo creí en tus mentiras pero tú a mi espalda te reí cuando tú decías que me querías te burlabas de la vida mira corazón ¿qué pasó? ¿por qué me jugaste esa traición? ¿sabes qué? me gustó la forma en que tú me hiciste el amor corazón ¿qué pasó? ¿por qué me jugaste esa traición? ¿sabes qué? me gustó la forma en que tú me hiciste el amor yo no quiero que le hagas igual yo no quiero que le hagas igual al hombre con quien me traicionaste tú no tienes alma ni color pero no quiero que el temor trate de ti lo más bello del amor que tu vida que tu vida no me pudo dar no vale ser mi corazón cuando tú no sabes valorarte ay no corazón ¿qué pasó? ¿por qué me jugaste esa traición? ¿sabes qué? me gustó la forma en que tú me hiciste el amor corazón ¿qué pasó? ¿por qué me jugaste esa traición? ¿sabes qué? me gustó la forma en que tú me hiciste el amor ¿qué pasó, corazón? me gustó todo pero ahí lo dañó compadre yo de pecuosa lo vivo no la tenga compasión Jailo dale que te vio Araceli Tamare Abuelva Nisi Stalin Joel se metió el viper comiendo con el artista Jailo Yarisa y la bebé un niño no me digas que te perdote tú bien sabes que yo soy un hombre vivo conquistando los corazones pero no me gustan las versiones por tu belleza yo estuve perdido pero ya no me interesa tu amor y aunque jugaste conmigo y aunque jugaste con yo el sonido a ti te deseo lo mejor corazón ¿qué pasó? porque me jugaste porque me jugaste porque me jugaste a traición porque me jugaste a traición sabes que me gustó la forma en que tú me hiciste el amor corazón corazón ¿qué pasó? ¿sabes qué? me gustó la forma en que tú me hiciste el amor ¿sabes qué? ¿sabes qué, mami? te deseo lo mejor que Dios te bendiga por todos los niños que me diste pero no te perdono lo mal hecho Dios bendiga es el artista en mi bola para el mundo para el mundo ¿sabes qué, mami? mi gente mi gente de Maimón están en mi bola a Madrid Polanco desde Elbrón José Lozada Rosario quiere el carro viejo vamos a hacer el carro viejo primero a José Lozada ahora José ya nada más falta un año para tocar y nosotros estamos tocando aquí en los estudios de la casita FM la emisora que suena a los nuevos talentos así es que cualquiera canción que cualquier artista haga grabado y no encuentre donde sonar la favor de llamar aquí que se la sonamos o llamar al 829-391-8044 o 809-291-1084 los estudios de la casita de plata FM estamos listos entonces ahí yo tenía una mujer José que decía que me quería y nada más era en la cama y a mí me lo decía no le grite a mujeres pero digo yo para gritarle a un hombre le grito a una mujer One, Two, Three Willy Cars José Lozada ahí dale que te digo ¡Mía, mía! escribe para que te conozcan en el mundo ay yo tenía una mujer que decía que me quería yo tenía una mujer que decía que me quería nada más era en la cama y a mí me lo decía nada más era en la cama y a mí me lo decía por ella vivía llorando toda la noche y el día por ella vivía llorando toda la noche y el día mientras yo más le lloraba más difícil yo me ponía mientras yo más le lloraba más difícil se me ponía regale usted a los santos de no enamorarse mucho regale usted a los santos de no enamorarse mucho que el que mucho se enamora nunca sale donde escuta y el que mucho se enamora nunca sale donde escuta el que tiene una mujer mala y el que tiene un carro viejo el que tiene una mujer mala y el que tiene un carro viejo nunca sale de un problema amiga se lo aconsejo nunca sale de un problema De PQE se lo vive Willy Kast Que no te guste Son tus problemas Sigo matando J.L.O. R.D. Moreno Iralda Yala Nori Parra Amane Polanco Del Perni López Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Va que arrepente a Willy Castillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Hasta que le mete el tornillo ¡Manoloza! Vuelen Kast Para el mundo A la orquesta Mi gente de Nueva York Brooklyn, Harrison, Witt El Bronx Medelina Medina Mi amor I love you La J.L.O. Yo tenía una mujer Que decía que me quería Yo tenía una mujer Que decía que me quería Y nada más era en la cama Que yo a mí me lo decía Nada más era en la cama Que yo a mí me lo decía Por ella vivía llorando Toda la noche y el día Por ella vivía llorando Toda la noche y el día Y mientras yo más le lloraba Más difícil se me ponía Mientras yo más le lloraba Más difícil se me ponía Ruele usted a los santos De no enamorarse mucho Ruele usted a los santos De no enamorarse mucho Que el que mucho se enamora Nunca sale donde sale Que el que mucho se enamora Nunca sale donde es El que tiene una mujer mala Y el que tiene un carro viejo El que tiene una mujer mala Y el que tiene un carro viejo Nunca sale de un problema Amigo se lo aconsejo Nunca sale de un problema Amigo se lo aconsejo Yo no creo en las mujeres Solo creo en mi mamá Yo no creo en las mujeres Pero creo en mi mamá y la mujer Familia el mulo Así te da la pata Duró siete años pensando Cómo poderte engañar Duró siete años pensando Cómo poderte engañar Yo le canto esta canción Y es con el alma partida Yo le canto esta canción Es con el alma partida Y que yo me moría por ella Y a mí no me quería Que yo me moría por ella Y a mí no me quería Que yo me moría por ella Y a mí no me quería Que yo me moría por ella Y a mí no me quería Willy Cass Desde la casita de plata Para el mundo Transmitiendo en vivo Con la J-Lo Y los artistas que están aquí Y un servidor Que le tenía esta sorpresa Para todos ustedes Llegó El hijo Cáidáselo 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 Ven acá Dársela Cuidado con el cable Ven cruza Un seguidor Del artista Es un seguidor Del artista Y Es un seguidor Del artista Y yo quiero que tú digas ¿Qué es lo que tú quieres? Carro viejo Pero pasó ahora mismo La nueva es tuya ¿Y qué es lo que tú le dices A las mujeres Que hagan qué? Es que no mamá No goza Dárselo Que no es No es malo Ay bien Grita Grita ¡Qué madre! ¡Sí! 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 Ya vivo a Cúntica Hoy ve believedooo En cuanto a cuatro Yeah Ay que tú quieres Why me, my ¿De cuánto a cuánto? Ok, comiendo con el artista De doce a dos de la tarde Con la J-Lo Y todos los días de siete a nueve La barra de la J-Lo Yo, ¿y usted trajo ese problema aquí? Señores Lo que viene ahora esta canción Es para Amanil Polanco En el Bron También para De Tenis Lover, mi amor También para Nuri Parra También para Hiralda ¿Están en sintonía todas esas mujeres? Freddy, mi amor Al obvio corazón Avísen si está bien Porque yo estoy viendo Si toda esa gente que están ahí Están conectados Toda esa gente que están ahí Están conectados Todos los que están arriba Esta canción Va dedicada con mucho cariño Para mi amor Amanil Para ti otra vez También para la gente de Maimón Estamos listos La gente de Dios San Juan Estoy enamorada Y Manolo Saludos en especial En especial para Doña Juana De parte de su hijo Antonio Hernández También el saludo En especial para la madre En especial para la madre del viper Eso es de parte de Juan Y también para su padre Su abuelo Que lo quiere mucho Que Dios lo bendiga Dice viper Y dice Juan Y la madre También para toda la gente Que están en sintonía A Maní Polanco La gente de Italia En sintonía con el artista Que Dios se le bendiga Muy pronto Nosotros de gira Por Brasil Grismilda Peralta Grismilda Grismilda Peralta Desde Italia Escuchando y viendo El artista Esta canción se llama Estoy enamorado Dios se lo bendiga Al que agarró El papel Y cogió el lápiz Y hizo los borrones Para hacer esta canción Para Chiripa Desde Nueva York Que nos vemos pronto Ahora Chiripa Guay Damián Que es lo que está dando El gobierno nuevo Dice así Willy Cas Y el artista La bachata Que conoce el mundo Ahí vamos A Maní Polanco Marco Gallera Los fríos de San Marco Estoy enamorado Y tengo miedo Que para llegar Tu amor Te amo yo Quisiera tenerte En mis brazos Para siempre Y darte todo Mi amor Mi corazón Llévame contigo Y abrázame Con tus brazos Enredame En tus cabellos Que tengo ganas De ti Quiero serte feliz Llévame contigo Y abrázame Con tus brazos Y enredame En tus cabellos Que tengo ganas De ti Quiero serte feliz Contigo A Maní Polanco A Maní Polanco Willy Cas Willy Cas Feliciano Cruz ¿Quién es el artista? Willy Cas De Pecuesa De Pecuesa Señor Puyita Ahí va yo Javier 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 Tur Javier Tur El Víper De noche sueño despido Que estoy contigo Que tú eres mi mujer Y yo tu vared Quisiera tenerte en mis brazos Para siempre Y darte todo mi amor Y mi corazón Llévame contigo Y abrázame con tus brazos Y enrédame en tus cabellos Tengo ganas de ti Quiero ser tan feliz Ay, llévame contigo Y abrázame con tus brazos Enrédame en tus cabellos Que tengo ganas de ti Quiero ser tan feliz Contigo Huélica Huépa, huépa Huépa Moviendo con el artista Tito y Yocaira Amanil Mimi El de los sufridos Ahí está su bachata Huélica, huélica El artista El grito de Tiara Ahí tiene Jimmy Gloria a Dios Señores Pero qué lindo Qué lindo Señores Seguimos transmitiendo en vivo Con mucho cariño Para toda mi gente En el mundo Que no estábamos en esto Pero ya Gracias a Dios Estamos Él le toca el tema Ahora El que viene ahora Le toca Con mucho cariño Rudy Tú siempre vives Botando la chancleta Digo La nueva mía Si la vida Fuera Para todo el tiempo La bachata Fuera Calle Y lo Qué vaina Xiomara Chianel Prima Diamaní Polanco Eso es Nueva York Está en Navarrete Allá Estaremos muy pronto Allá En la bala Con 184 Con Gran Con También Con mucho cariño En especial Estamos grabando Joel Estamos grabando Vamos a meter Con lo que yo se vaya Vamos a meter Que sean cuatro juntos Pues sí La que viene El compadre ¿Está preparado? Tú eres mi consentida La mujer de mi vida En esta cama no se duerme La de Jimmy ¿Cómo que llama el hermano tuyo Para la gente de Río San Juan? Guillermo Pollo No, por el coge No, que tú le puedes Tampoco Jimmy No podemos Busculiar Willy Parece que a Jimmy Le dan un pila de pollo Guillermo Pollo Está frío ahí Este tema va dedicado Para mi hermano Guillermo Pollo Allá en Río San Juan Cuando tú llegas Hasta el pichiría tuyo Cuando llegues ¿Bien? ¿Bien? Rerno Castillo Rerno Castillo Desde Canadá En especial de parte De la Cheylo También ¿Cómo que los músicos de Raulín Tanto aquí no hablan? Son mudoes ¿Tienen micrófono ahí? ¿Hable? Yo también Tengo aquí Sí, pero Evi Martínez dijo Que no quería hablar Pero habla tú Aunque sea Raulín Para no poner la macarilla Para que no lo conociera Elvis, tú no Oye, tú no puedes tocar aquí Ah, eso sí ¿Y qué pasó? Están pidiendo la chupeta ¿La chupeta? Ahí, como la cosa está mala Voy a poner una paletera Voy a poner a las mujeres A chupar por donde quieran Ay, esta noche En esta cama No se da Rodolfo Moronta Ojalá para usted Con mucho cariño Que no te pase La gente de Navarrete También con mucho cariño Para Roberto Tamare Y la familia Tamare En Maimón Su tema preferido Que dijo que cuando se lo dedicaran Se iba A comer un chivo Con nosotros ¡Huepa! Ay, esta noche En esta cama No se duele Para quien Se hace travesura esta noche Pues quítatelo Quítatelo Dice así La gente de la gente La gente de la saliva de Maimón De los cacaos De los caños De los tejadas Para Neila Para Neila Andro y Galán Andro y Galán Y amarnos Y amarnos vida Al final Que no se duerme Que no se duerme Que no se duerme Que no se duerme Que esta noche En esta cama No se duerme Que no se duerme Que no se duerme Lucharé Porque estemos siempre juntos De mi lado No te dejaré escapar Tanto que sufre un hombre En esta vida Y solo él Lucha todo Por lo que quiere Y hoy que te cuento Cara a cara Frente a frente Ay, es por eso Que esta noche No se duerme Que no se duerme Que no se duerme Que esta noche En esta cama No se duerme Que no se duerme Que no se duerme Que esta noche En esta cama No se duerme A manipulando Irán la yala ¿Dónde está tu papucho? Dizón Martínez La barra de la J-Lo Pero dale con el partillo Willy Castillo ¡Va pa' allá! ¡Familia Tamare! ¡Roberto Tamare! ¡Brillo y Nairobi En New Jersey ¡Familia Chachita! En Fontellano ¡Humberto y Perizores! ¡Chachita Luna! ¡Siempre luché Por tenerte aquí a mi lado Y hoy la vida Me da la oportunidad Lucharé Porque estemos siempre juntos Que a mi lado No te dejaré escapar Tanto que sufre Un hombre Que está viva Y solo es Luchando Por lo que quiere Y hoy que te encuentro Cara en cara Frente a frente Ay, es por eso Que esta noche No se duerme Que no se duerme Que no se duerme Que esta noche En esta cama No se duerme Que no se duerme Que no se duerme Esta noche En esta cama No se duerme Oye Se hace travesura Comiendo con el artista Dale, dale con el partillo Dale, dale con el partillo Hasta que le mete el tornillo Dale, dale con el partillo Hasta que le mete el tornillo Tranquilo, quieto Que todo está bien Dios bendiga a la gente Que siguen monitoreando Y conectado La barra de la J-Lo Ya se metió También se metió Comiendo con el artista Y se metió también El Segunda de Raulín El señor Wandry También está su padre El niño, mi madre El niño El niño Que pase el Lo cuarto del niño Eso era el 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 niño Alejandro Alejandro tiene que estarse quieto Que él es mi amigo Que pasó Alejandro Tanto tranquilo Que tú eres mío Ay papá Ay papá Aquí está él Dice Alejandro Que eso es de cariño De corazón Sí, ya Alejandro Está quieto Alejandro está allá Que no huevas para acá Ellos Ellos El sonido El sonidista Alejandro Pero los equipos Son míos Eri Torres Saludos para el Segundo teniente Ricardo Muñoz Los love Los love Esos son los muchachos Esos son los muchachos de Roberto Santo Roniel Yel También está Nézido Esos son los galanes originales Ya pasaron a los caminos de Dios Pasaron tan con Dios Ahora que están bien Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como no se imaginaba No son como yo creía Ahí sí Házela Alejandro sabe que tú vas Atrás de este Mi hermano del alma Alejandro ¿Esa es la que viene? Compadre ¿Cómo? La que usted tenga ¿Cuál es la que tiene? Ya lo hicimos ¡Ay! ¡Frederina Medina! ¡Iralda Yala! Esto es batalla en vivo Los que no pudieron disfrutar De la transmisión Lo van a ver en vivo En YouTube ¡Eh! ¿La que tenemos? ¡Frederina! ¡Joel! Salúdeme a su madre Salúdeme a su sobrina Y salúdeme a su hermana Elizabeth La gente de Brasil Sandio Zuna ¡Ay! ¡Oye el swing! Dice Joel ¡Oye el swing! Sí, pues Yo grabé con Areia Lima Brasileño Brasileño Acá ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Eh! Tú no has salido Tú no estabas ahí Para fuera con Manolo Date quieto ¡Wey! Para Gustavo Lima Señores ¿Eh? Gustavo Dile Manolo Willy Que dice Vipe Que él está aprendiendo Después de... ¡Oh padre! Estamos preparados Estamos relajando mucho El tema ¡Ay! Es que no hay mujeres Recuerden Que las mujeres La dañan los hombres No se dejen Meter al medio Que si aparece Una mujer mala Fue un hombre Que la dañó ¡Depecuesa lo Vipe! ¡Depecuesa lo Vipe! Quiral Bayala R.D. Moreno Ramón González Dice la J-Lo La barra de la J-Lo Bájate la J-Lo Adolosa Después de cuérselo A vos Yo te conocí en las calles Y me está fuera de ti Yo te conocí en las calles Y me está fuera de ti Llevándote a mi hogar Llevándote a mi hogar No son más que un infeliz Llevándote a mi hogar Llevándote a mi hogar No son más que un infeliz Llevándote a mi casa Con mi mujer y mis hijos Llevándote a mi casa Con mi mujer y mis hijos Y ahora le estoy pagando Y ahora le estoy pagando Como si fuera un castigo Y ahora le estoy pagando Y ahora le estoy pagando Como si fuera un castigo Es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue el rey que la dañó Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Fue un hombre que la dañó Dile a Ramón González Que aquí está el artista Comiendo con el artista Willy car, Willy car Señor general Salúdame a Eduardo Castaño Y a Felo Verón Guau Willy car Desde Nueva York para el mundo República Dominicana Te quedó el camión y los trazos Amadí Polanco Guau! 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 Amadí Polanco A los hombres que no respetan las mujeres Que recuerden que las mujeres son hechas de una costilla de un hombre Las tratamos como fracos Y hay muchos que las huyen Pero eso no puede ser, pero eso no puede ser Ni fecha de tu costilla Pero eso no puede ser, pero eso no puede ser Ni fecha de tu costilla Y es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Es que no hay mujeres malas Eso te lo juro yo Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Si aparece una mujer mala Pongo hombre que la daño Ahí está María Su marido la daño Ahí está Irán Dayala Un hombre que la daño Ahí está Amadil Polanco Su marido la daño Ahí está Tini Un hombre que la daño Ahí está Yocaira Su marido la daño Ahí está Frede Un hombre que la daño Ahí está La Jailo Su marido la daño Y que de eso estoy con las mujeres Un hombre que la daño Y es que me critican los pagoes chiles Su marido la daño Y es que me critican los pagoes chiles Su marido la daño Comiendo con el artista El Domingo Cízo El Domingo Cízo El Domingo Cízo El domingo sí, sopa, bebé El domingo sí, sopa, chupar El domingo sí, sopa, bebé El domingo sí, sopa, chupar Willy Gans Buenas tardes mi gente La J-Lo detrás de cámara con ustedes Tengo un saludito muy especial Para Alejandro el Galán Oye Alejandro Oye mi amor, tarde no lo conociste No, me está conociendo ahora papi Y sí lo tengo pegado Tú sabes que sí, la J-Lo de este lado Tengo un saludito para Agrippina Silverio También tengo un saludito Para Rodolfo Morón Talmonte Desde el Cooper Francisco Siri, papi Tengo un saludito muy especial Para Luis Ventura También tengo un saludito Para la bailarina del artista Iralda Yala Tengo un saludito muy especial Para mi amor, Amaní Polanco Tengo un saludito Para la gente de Maimón La familia Tamare Ahí está Araceli Tamare Roberto Tamare Y la morenita Raquel Está de fiesta de cumpleaños José Lozada Rosario Desde New Jersey ¿Verdad que sí, José? Felicidades mi amor Que cumpla muchos años más Y es Y está saludado De parte de Joel Sonido Su hermano Joel Sonido Tengo un saludito para Luis Ventura También tengo un saludito Para Leonardo Almonte Ay, Roberto Tamare En sintonía Roberto Tamare La familia Tamare Tengo un saludito para Belanio Belanio Muñoz Tisla Que está de fiesta de cumpleaños Que está de fiesta de cumpleaños también Felicidades mi amor Que cumpla muchos años más Te desea la J-Lo Y esa gran agrupación ¿Verdad que sí? Es el artista Willy Ka Vamos allá mi gente Seguimos Tambora Desde Río San Juan En vivo Señores ¿Estamos listos? Recuerden que por las mujeres No se puede llorar Porque las mujeres se burlan Cuando tú lloras por ellas Esa es la La tristeza más grande De un hombre llorar por una mujer Esta canción Chicho Severin Si no lo siento amor Por ti Conociendo Conociendo Amor Lo que tú hiciste a mí Tengo saludito especial Rolando Cabrera Vamos allá a la J-Lo de este lado ¿Señores? ¿Señores? ¡Señores! 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 Depecuesa, no viste Cuidado, joven La Yenlo, la barra de la Yenlo Me gusta la Yenlo porque ahí suena todo Señor Brillo y Nairobi Pero pensé que si lloraba nunca me iba a superar Porque que pierdas el que tiene, lo dice mi amor Frank La única forma de olvidar y volviéndose enamorado Si no le pasa igual que a mí, ahora me tiene que escuchar Amigo mío ya no llores por ella No vale la pena llorar por amor Que las mujeres son como el dinero Que no tienen dueño, ni rey, ni señor La que hoy tú quieres y le entregas tu vida Mañana te dejas y la tengo yo La que hoy tú quieres y te mueras por ella Mañana viene otro y le hace el amor No llores por ella No, no, no señor No vale la pena Morirse de amor No llores por ella No, no, no señor No vale la pena Gritar por amor No llores por ella No, no, no señor No vale la pena Morirse de amor No llores por ella, hombre Comiendo con el artista R.D. Moreno Papi Mambo Kiko Sando en Santiago Ramón González La J-Lo Y el artista Willy Kanz ¿Están pidiendo? Vamos en sintonía Cuando te vayas a casar ¿Quieres que hagamos la... Le falta a usted la madre Y le falta llegó el playboy ¿No fuimos ahí? La madre, no, que yo no dejo ese tema en parte Ese es el tema que tiene la luz para esta agrupación Su tema ese me la conseguí Viralda ya la quiere Edi, no, está Edi aquí en este repertorio Dile a ella que le vamos a hacer El matrimonio, sí, el matrimonio lo podemos hacer Hoy Vamos a hacer tiempo Llegó Esta canción Esta canción que voy a grabar ahora Se la voy a dedicar con mucho cariño a las personas del mundo Papi Se la voy a dedicar con mucho cariño a todas las personas del mundo Que no saben lo que agradecer Porque mira una cosa Oye bien El malagradecido cuando le llega el hambre Le recuerda la memoria a lo que tú hiciste por él Que no se olvide eso Que en qué se parece el perro y el zapato En que el perro vive pisado y el zapato también Y así mismo es Habemos personas que cuando nos dan oportunidad Nos damos la mano que nos da de comer Vive Llegó el artista Willy Cass Oye Mátalo vive Mi compadre Feliciano Cruz Escuchen lo que dice Tabachana Ya llegó el artista El que canta y encanta Ya llegó el artista El que canta y encanta Y yo quiero mucho a la gente de Puerto Plata Y es que yo amo mucho a la gente de Puerto Plata Si yo que sigo el volumen que está entusiasmado Si yo que sigo el volumen que todo está entusiasmado Todo el mundo está bailando con el artista pegado Todo el mundo está bailando con el artista pegado Ay mamá Oye, oye, oye Bachata Dominicana Bachata Dominicana se escucha en otro país Bachata Dominicana se escucha en otro país Como soy Dominicana yo me avergüenza de ti Como soy Dominicana yo me avergüenza de ti Ay no Abusador Cuidado Yoy, hi-fi Oye, oye, oye Esos son éxitos míos Llegó el artista, yo soy tu artista Llegó el artista, vamos a la pista Si mi sueño pudiera realizarse Para besar esta boca igual que ayer Para que sientas mi caricia Que por siempre te daré Para que sientas mi caricia Que por siempre te daré No sé por qué razón te brindaré Si sabes que me muero por tu amor Y es que a ti no te da pena Que yo muera de dolor Y es que a ti no te da pena Que yo muera de dolor De noche me acuesto pero no duermo Esperando que llegue el amanecer Para que sientas mi caricia Que por siempre te daré Para que sientas mi caricia Y por siempre ¡Dale, Vipe! ¡Sigue ahí, Vipe! ¡Sigue ahí, Vipe! ¡Déjame mi tema! ¡Sigue ahí! Te fuiste con el mar y yo dije que estaba pegado Te fuiste con el mar y yo dije que estaba pegado La gente en Puerto Plata dice que un chivo ha jugado Y como tu canto parece... ¡Ay, cómo el artista no canta ni nace otro! ¡Ay, cómo el artista no canta ni nace otro! Y si se cría, ¡ay, qué loco! ¡Ay, si se cría, ¡ay, qué loco! ¡Ay, cómo el artista no canta ni nace otro! ¡Ay, qué loco! ¡Dépecuesalo, dépecuesalo, dépecuesalo! ¡Ay, qué loco! La Lleida Ese es el bife, yo no lo topo, yo lo echo Hasta el hijo que es el mejor, dice que el papá es el mejor No estoy diciendo, cruzando los dedos ahí Cruce el puente, cruce el puente Que rueda ahí, niño Que jodiste, Bandri Dos letras más, dos letras más Mirá como son las cosas, no se puede hacer verdad Mirá como son las cosas, no se puede hacer verdad Tan bien que estaba montado y miren como te vas Tan alto que tú vivías y miren por qué te mandas La gente de Puerto Plata no están equivocados La gente de Puerto Plata no están equivocados Porque a la altita ellos los tienen pegados Porque a Willy Caello es que los han pegados Los peloteros se conocen por su número Pero yo tengo el mío Y yo tengo el mío La familia Tamara tiene una bocina a todo volumen Dice Roberto Tamara Que le dedique el tema de Darío Minaya El tema de Darío Minaya, ya nosotros lo tocamos Hay amigos, ya yo lo canté y lo dediqué Dile que ya va a estar en las redes Saludito a todo ese público bello que está en sintonía Ahí tengo saludito especial para José Minaya Desde Santiago José Ahí saludito especial para la bailarina del artista Iralda Ayala es de la mía ella Ahí está mi amor Sote Bello A Manny Polanco También tengo en sintonía A mi amor Bello Fredelina Medina Saludito para yo el sonido que estás aquí Oye papi Oye papi Ay ay papi hoy se bebe Tengo saludito para Wendy Santos También tengo saluditos para Plinio Dice la familia Balbuena ¿Verdad que sí? En sintonía Rolando Cabrera Hoy se bebe ¿Y dónde está R.D. Moreno? Oye papi Manuel Moya Oye papi Hoy se bebe Aquí está el sonidito más fuerte También está Manolo Sonido El sonidito de la vieja fefa ¿Verdad que sí Manolo? Ay esto está bueno aquí Así que mi gente vengan para acá Chiripa mi amor ¿Y dónde tú estás Chiripa? Tú chiripea papi Sí señor Feliciano Cruz en sintonía todavía Caperuza Mi compadre Feliciano Cruz Mi compadre Saludo para usted de parte de su compadre También le manda saludos a Alejandro su compadre También le manda Otis Sánchez Lo tengo ayer en Nueva York Aquí al lado Pero qué malo soy Güey muchachos Este tema que va a sonar ahora Tranquilo quieto Para mi compadre Feliciano El tema de Joel para su madre ¿Lo tienen preparado? ¿Lo pasamos o lo vaciamos? Sí ¿Eh? ¿Qué si tú en vivo compadre? ¿Vieron el matrimonio? Que tú está en vivo En vivo Tú está en vivo Estoy en vivo Yo creo que eres muerto Ay Joel sonido Esta gente son fuerte Dios sueño Todo en vivo pasa ¿Verdad que sí? Mi padre avisa Déselo a Wondry Déselo a Wondry Wondry lo revienta Déselo a Wondry Venga a la madre Wondry por favor Wondry ven por favor Wondry ven por favor Pero venga a darle una pela A tu papá Alante todo el mundo Ven Wondry Déselo a una pela Y vipe ven ¿Eh? Chiripo papi Te espero aquí En la República Dominicana Wondry Que venga a caballi con tu papá Wondry Acábalo Wondry Acábalo Wondry Por favor Wondry Venga Wondry Acábalo con tu papá Para que quede moto ahí No pares Dele una puestina a su hija Está bien Wondry Wondry Eso es para promoción Para ti Tú no estás pegando Ahora viene Wondry Y el requinto Pero muévete Willy Willy José Espinal Quiere los chiflitos Los chiflitos Ay Antonio Usted cree que se iba ahí Sin tocar Bueno muchachos Tú andas con los zapatos Apretaos Se puso los zapatos El abuelo de ahí Wondry Pero párate Pero ven No venga Haceme ese tema Venga Párate Pero ahí tiene uña No compárate Déjalo 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 Párate Saludito especial Para la familia Campo Con mucho cariño Para mi compadre Feliciano En Montecriti De parte de Maní Polanco Para Carmen Chala Dice así Mamá Feliciano La amistad Del corazón El artista Dice mi compadre Feliciano Que más de que tú Hablás de quién De Willy Rojo En este día de las llaves Estoy lleno de dolor Porque no la tengo cerca Ayer tarde Ayer tarde Ayer tarde se marchó Todo el que se marchó Todo el que pierde su madre Ahora sabe lo que siento Una angustia Y yo 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 Pasaba la noche en vela, cuando nos peguen vela, pasaba la noche en vela, cuando nos peguen vela, y es que en la ausencia de madre, nadie la llena en el mundo, no hay amor que se compare, ay como el de madre en el mundo, madre, madre, en tu día yo te canto, madre, y eres la estrella que cría a mis pasos. Música Mi compadre Feliciano, aquí está el artista en conciertos, para el mundo. Música Yo, yo, yo Yo lo veo a hotel y él dice que está bien Música Música Eso es mío, mío escrito para mi madre del alma Música Y yo que no dio la vida, con amor sincero y tierno, pasaba la noche en vela, cuando nos peguen vela, pasaba la noche en vela, cuando nos peguen vela, y es que en la ausencia de madre, nadie la llena en el mundo. Música 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 y él lograba eso grito para que yo lo deje grabado en la grita lo grita lo en sintonía papi hi 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 te encanta verdad que sí ya todo lo oye yo ya como tengo saludito para la gente del mirador sur ahí está tania garcía al monte ay tania wey preparado vamos allá mi gente y todo el sabor vamos a gozar y de la nada y en la nada saludo tengo saludito para el comando domingo tama tamares de parte de jesú polanco permiso muere ya sigue yo lloro tengo saludito para mí que el castillo desde brooklyn grabando lo digan kiss tengo mucho cariño a este tema en especial para cándida de parte de felix en new jersey para la persona que no valoran su padre y su madre cuídalo ahora que están vivos dale ahora lo que necesitan dale a papá y a mamá para que ahorita no te esté mordiendo los labios cuando mueran quédate 27 25 20 22 22 willy tengo un saludito muy especial para disson martínez que está en sintonía como que dice la canción de visión y mientras yo llévame contigo no hay tiene otra pega aquí con el emisor del sol se tiene una es dedicada esa canción para ir al hallada y y el matrimonio el matrimonio para donde cogió eso dice jose losada viene con mucho cariño para cándida sandro canó santo canó de parte de felix en neoyercy cuida tu padre y tu madre para que mañana no te gritando y mordiéndote los labios cuando mueran porque no le diste ni una marta india a todo el que dice que el dinero es toda la felicidad a todo el que dice que el dinero todo los puede comprar le juro que es mentira le juro que es mentira hay cosas en la vida que el dinero no lo puede comprar dime quien ha visto un signo de peso que le ponga precio a la vida y al tiempo dime a quien le vende para regalarle una nueva vida a mi madre y a mi padre la pobre de mi madre se murió pensando en un nuevo mañana al ver su sueño realizado una casita blanca rodeada de piso para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos un ranchito en el campo con chivo gallina y canado un luchita en tus años añoro mi padre dinero maldito ahora que te tengo de nada me sirve si yo no tengo a mis viejos no tengo a mis viejos mátalo mi padre el cantante soy yo Buenito, Benvino, Ape, J-Lo, Candida, Santos, Félix. A todo el que dice que el dinero todo lo felicita, a todo el que dice que el dinero todo lo puede comprar, le juro que es mentira, le juro que es mentira, hay cosas en la vida que el dinero no. Dime quién ha visto un signo de peso que le ponga precio a la vida y al tiempo, y a quién le venden para regalar una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se perdió pensando en un nuevo bañado en su sueño realizado, una casita blanca rodeada de piso para mirar crecer allá los hijos de sus hijos, un ranchito en el campo, un colchivo, un ganchito y ganado. Y luego tantos años añoró mi padre, dinero maldito, ahora que te tengo, de todo me sirve si ya no tengo a mis viejos. Y a mi padre y a mi padre se fueron, tomados de la mano por el camino al cielo, ahora que tengo todo lo que también quisieron, que ironía de la vida, ya no lo tengo a ella. Mamá, esta es Luina, Antonio González, ahí está tu ofrenda, tu alma y fada, bebe, cuésalo, bebe, a que no juegue con el que sabe de esto. La barra de la J-Lo, comiendo con el antiguo, ¡Puñita, puñita! ¡Y a la prenta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La J-Lo sube! ¡Fírale que suba la J-Lo hasta arriba! Yo me voy, me voy a separar Tomado de las manos Por el camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que también quisieron Que ironía de la vida Yo no lo tengo Ay, ay, ay ¿Cómo que dice la baila, baby? Si te vienen a contarle cositas malas de mí Si te vienen a contarle cositas malas de mí Mándalo todo a volar y dile que yo no fui Mándalo todo a volar y dile que yo no fui 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 Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui ¡Opa! Me gusta la barra de la J-Lo ¿Por qué hay suenando? Ay, ay, ay Ay, Juan ¡Vuelicas! 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 Pues sí, con mucho cariño Antonio Ay, mamacita Gracias. 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 Saludito para Belaminio Muñoz Dizela. Te estás organizando tú y el incógnito. Me cogí en el flow. Ya está bien, copiando todo lo tuyo. Ya, tú eres más viejo que yo. Yo estoy que te divino. Pélate así, Joel, recuérdese así para que no hable más. Ya, la cabeza que brille. Enséñame la caiba de nuevo en Facebook. La gente no sabe que yo soy caiba y tú enseñando eso. Ese caco se ha escuchado con Yuque y huepán. Ey, se ha escuchado con Yuque en ese río San Maico. Ay, yo no puedo olvidar. Esta es la canción. Esta es la canción que le gusta a la J-Lo y le gusta a R.D. Moreno. Se llama Almerida. Dice Rolando Cabrera que le gusta el grítico, que tira el grítico. Tíralo. Oye, como dice. Ay, 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 papi. Rolando. Tú y yo, amorita. Oigan, ¿cómo que tal la mujer? Ey, pero ¿cuánta gente hay conectado? ¿Cuánto? Estamos en 43. En 43 conectado, Diablo. 43. Ese de Moreno le gusta a Maníl Polanco. Y yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo perder. ¡Mátalo! 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 La canción que la J-Lo Es una historia que, es una historia que no le repetí Y porque es sentimental, todo mi corazón se lo entregué Y ella se cumplió haciendo palma Todo mi corazón se lo entregué Y ella se cumplió haciendo palma Si el corazón se diera, que el corazón se diera Que ella pudiera ver como lo tengo yo Te pediría llorando que le diera Por toda su verdad el perdón de Dios Le pediría llorando que le diera Por toda su verdad el perdón de Dios Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me deja sangrando el corazón Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Hay un amor que sangra no se olvida Yo no puedo olvidar a esa mujer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Para que un amor que sangra no se olvida Porque deje que el agua no se olvida Un amor que sangra no se olvida Un amor que sangra es un amor verdadero ¡Wilica! ¡Vamos allá! ¡Apaní! ¡Manuel Moya! ¡Ahí! ¡Guapa! ¡Bácalo! ¡No puedo negar! ¡Yo no puedo negar! Que con mucho dolor recuerdo a esa mujer Que no puedo olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Que no puedo olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Que no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Que no puedo olvidar aquel amor Que me dejo sangrando el corazón Hay que un amor que sangra no se olvida Porque deja el alma donde herida Hay que un amor que sangra no se olvida Porque deja el alma donde herida Artista, dice José Lozada Que va a tener que desconectarse Para escuchar el matrimonio por otra vía Oye papi, eso viene en breve, tranquilo Ay mi madre, ay Dios mío Eh, lo podemos hacer entonces, chico Ruth José Lozada Dice yo el sonido Que se le quiere y que le tiene la foto guardada Dile que no, que le vamos a hacer un chingo El apodo, ah, el apodo Déjalo ahí ahí swing que tú tienes No, tranquilo Vamos a complacerlo Dice José Lozada que cuánto cuesta el matrimonio Dile a él que no Dile que nada Es gratis papi, quédate ahí Manuel Boya papi Ahí Rolando Cabrera Lo vamos a complacer con su matrimonio No hay problema ya Hierra de Moreno Araceli Tamares Roberto Tamare Y la morenita Raquel Lozada es gratis mi hermano Es gratis Vámonos con Dios Fredelina Medina Mi amor Hey, ya José Lozada ¿Qué se llama? José Lozada José Lozada Que con quien tú andabas Lo voy a grabar Para ponértelo Oye J-Lo Dedícaselo ¿Tú quieres dedícarselo? Dedícaselo a Dile para que lo escuche En el programa En la barra de la J-Lo Y yo lo voy a sacar así Esta canción que va a sonar ahora Es dedicada especialmente Para José Lozada Rosario El matrimonio Vamos allá mi gente Ahí Oye Eso no soy yo Es que a la gente le gusta Lo que yo grabo Mi problema José Lozada Sigue ahí Sigue ahí Muy bien En el patrimonio Siempre hay peleas Siempre hay problemas Siempre hay discusiones En el patrimonio Siempre hay fracaso Y por ciertos casos Se destruyen los amores Pero en el mío Ya estoy demasiado Me tienen cansado Siempre los himos salmones Pero en el mío Ya estoy demasiado Me tienen cansado Siempre los himos salmones Que con quien yo andaba Que con quien me quedé Que aquí estuve en mis brazos Que con quien me besé Yo le digo en mi vida Que nadie me besa Y ella me contesta Con esto Que le diré Que me voy a donde estaba Que busque la que fue mía Esos son los problemas Que tengo todos los días Pero como soy alegre Y me gusta la bebida Ven por allí Y me amanezco Con las amitas de mía Pero como soy alegre Y me gusta la bebida Ven por allí Y me amanezco Con las amitas de mía O sea los Ay, mano Gracias, mano Va a sonar en el programa Willy Cas ¿Ya? ¿Cómo la vaina? Me gustan todos La barra de la yellow La mujer me pregunta Cuando llego a la casa Borracho, José Que con quien yo andaba Que con quien me quedé Que aquí estuve en mis brazos Que con quien me besé Yo le digo en mi vida Que nadie me besé Y ella me contesta Con esto Que le diré Que me voy a donde estaba Que busque la que fue mía Esos son los problemas Que tengo todos los días Pero como soy alegre Y me gusta la bebida Y me gusta la bebida Ven por allí Y me amanezco Con las amitas de mía Pero como soy alegre Y me gusta la bebida Ven por allí Y me amanezco Con las amitas de mía Repíteme eso DJ Repíteme otra DJ Suba los saluditos Mi gente Araceli Tamares Sube los saluditos Que pasan rápido Ramón González Papi Tengo saluditos Para Emilia Almonte La madre de Tania García Almonte Ey O Andri Pare Llámame a Andri Ey O Andri O Andri O Andri Llámemelo por favor O Andri Pasar por cabina Willy Tengo un saludito Muy especial Para nuestro colega Kiko Santo Desde Santiago Y Juan Roberto Peña Quieren la chupeta Bueno Gracias Oye Quieren una vieja Pero una vieja bachata Ay Sí O Andri O Andri La antigua Lo que está pegado Ahora O Andri Ven Araceli Tamares Sube los saluditos Araceli Tamares A Ah en la plama entonces la vieja de quién es y porque si la menor no está vamos a grabarlo para la barra de la jaylo y para comiendo con el artista nori parra ay eso con chipa ay vip chipa jose manuel salazar guay mi págula hay problema aquí bachata con sentimiento guay me elijo de algo de traza willy cash si, si guay mamá me gusta la barra de la jaylo porque porque suena tos si tú no quieres seguirme yo no te voy a obligar si tú no quieres seguirme yo no te voy a obligar todavía me siento joven para ponerme a llorar todavía me siento joven para ponerme a llorar pero antes de yo irme ven siéntate me mola voy a irme a llorar voy a contarte una cosa y a nadie se la he contado de una mujer que yo tuve y oye porque me negó porque no tenía dinero por eso no me sirvió pero pasaron los años y mi destino cambió dios comenzó a mirarme mi mala suerte alejó mira como son las cosas los tiempos vinieron igual y tú no tienes y tengo yo por mala fe hoy tú no tienes y tengo yo por mala fe de mi parte quedó libre todo, todo se acabó de mi parte quedó libre todo, todo se acabó puede gustar de otro aparte hay que ese tiro no pegó por mala fe hay que ese tiro te mató por mala fe y tú no tienes y tengo yo por mala fe y oye lo que dicen artistas comiendo con el artista Willy Kass gózatelo Iraldayala ¡eh, niño! y oye como dicen y oye como dicen Memén te voy a demostrar que yo soy el artista Antonio señorita conmigo demasiado cómparo señorita conmigo demasiado cómparo que él dice que yo en su barrio es el dueño del amor es un tipo acelerado y dice que está pegado, y él dice que está pegado, pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado, pegado de qué, pegado, pegado, pegado de la pared, yo que soy un hombre bueno, y da un limpio corazón, yo que soy un hombre bueno, y da un limpio corazón, pero te quiero que canto, siempre canto mi canción, y nunca me he acelerado por decir que está bien pegado, y él dice que está pegado, pegado, pegado de qué, él dice que está 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 de la pared, pegado, 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 pegado de qué, él dice que está pegado, pegado, pegado de la pared, la mujer que a ti le quiere, al comérselo un suceso, la mujer que a ti le quiere, al comérselo un suceso, se salió de un palo verde, al ojarse a un palo seco, y él dice que está pegado, pegado, pegado de qué, él dice que está pegado, pegado de la pared, pero será un afiche, pegado, pegado de qué, que está más pegado que el grande, pegado de la pared, bien alto, bien alto, pegado de la pared, Esa es la risa a mí. Esa es la risa a mí. Víctor Almonte. Dios me diría. ¿Quién es el papá de los pollitos? El papá. Willy Casas. Dios me diría. ¿Cómo lo hacía Joel? No. Ya Joel se fue. Rolando Cabrera, él dice que está pegado, pero pegado de qué? Ja, 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 ja. Ay, mi madre. Ey, nos fuimos. A veces quisiera salir a buscarla. Para llevar el sonido que me quiera que va. Pero qué peligro. Ahí dásela. Y a veces quisiera salir a buscarla. Para perdonarla y darle mi amor. Decirle que muero. Que la necesito. Porque ella es la dueña. La familia Tamar. Para el mundo el artista en concierto. Dice así. Me gusta la barra de la J-Lo. Porque lo suenan todos. Cro x boss. Chupa pa процесс. Chupa pa precis. Chupa pa traps. Chupa pa chapereens. Chupa pa quién. Chupa pa ti. Chupa pa. vent assistant. Chupa pa Aquila. Chupa pa pa ti. Y que se fue pa Jaravacoa Joel. Chupa pa pa fina. Salir a buscarla para perdonarla y darle mi amor Decirle que vuelva, que la necesito Porque ella es la dueña de mi corazón Decirle que vuelva, que la necesito Porque ella es la dueña de mi corazón Me voy a Navarro, pido una botella Y sin darme cuenta me empleo el licor Entonces el orgullo se mete en mi alma Se me ha dado la sombra de odio y rico Entonces el orgullo se mete en mi alma Se me ha dado la sombra de odio y rico Maldito orgullo, sal de mi alma Sal de mi alma, sal de mi alma Es solo de ella, para mi corazón Ella es la mujer que llena mi vida Déjala que viva en mi corazón Ella es la mujer que llena mi vida Déjala que viva en mi corazón Willy, el cuarto plata para el mundo y para ti Dijo yo, el Lacheylo Desde la barra de Lacheylo Ahí, ahí A veces recordar el vivir Por eso yo quiero que ustedes se den cuenta Que todo el que canta no encanta Cuando ella volvió yo le dije Tu carita está muy triste Yo sé que he estado llorando Y sé que un gran sentimiento De tu alma está ocultando Hoy te siente traicionada Y sufre tu corazón Porque se casa con otro ¿Quién fue tu primer amor? Quince años y empiezas a ser mujer Y ahora empiezas por amor a padecer Ya no llores que después de cada noche Tienes siempre un bonito amanecer Ya no llores que después de cada noche ¡Dale a Antonio que se me dice! ¡Dale a Antonio que se me dice! La gente navarrete Pedro Antonio Cabrera ¡Eres de Moreno, Pauly! ¡Ahí! Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Pa' que respete a un encarquillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Dale, dale con el martillo Pa' que respete a un encarquillo ¡Due! Y volviste a mi casa Y cuando volviste Te pregunté Después de nuestro divorcio Nos volvemos a encontrar Qué alegría vive en tu cara Cuando has podido cambiar Y tú que siempre creíste Que el mundo se iba a acabar Ahora dices que no es tarde Para volver a empezar Y tú que siempre creíste Que el mundo se iba a acabar Por no ponernos de acuerdo Cuando sufrimos tú y yo Por creer en el destino Que ignorancia de los dos Le dimos tiempo al tiempo Y en vano el tiempo pasó Siempre estuvimos esperando Un amor que nos llegó Cuando sufrimos tú y yo No sabes comprender Por creer que nuestro amor No fue más que un gran comer Ahora tú tienes otro hombre Y yo tengo otra mujer Y lo no estamos poniendo Por las ganas de volver Cuando sufrimos tú y yo No sabes comprender Por creer que nuestro amor No fue más que un gran comer A la gente de las redes Ay que Dios me lo bendiga Pues la artita ya se va Y nos vemos hoy otro día Cuando sufrimos tú y yo No sabes comprender Cuando dijo la yellow Que pronto nos vamos a ver Ahora ya se ve la artita Y le dice de corazón Ay que Dios me lo bendiga Y nos vemos en otro fiesto ¡Vámonos más! ¡Va, bye mi gente! ¡Ay! ¡Va, bye mi gente! ¡Gracias! Tauberto, Tamare La familia Tamare La familia Chachita Mi gente de Nueva York La gente de Navarrete Puerto Rico ¡Va, bye! La hielo, venga con el gritico, un chín, dígale a Dios Venga acá, venga acá, venga acá Venga acá, la hielo, venga acá La hielo, venga acá La hielo, venga acá Bye, bye Gracias